muy buenas amigos y amigas del canal monte de asfalto bueno seguro que os suena esta zona de otros vídeos pero bueno la verdad que hace como unos 10 meses que no venimos por aquí así que pues si es parque robledo y hoy toca ascender la base cerrada vamos hasta cotos bajamos rasca fría subimos cotos y volver a bajar una base cerrada por segovia con el club de la ciclista la tala ya y si es la primera vez que subimos estamos casi a último de junio y es la primera vez que subimos estos puertos pero la verdad es que no hago un poco pereza en coger el coche monta la bici y vení para acá pero bueno a ver si buscamos un poco motivación ahora estos dos meses intentamos venir prácticamente todos los domingos y hoy más que nada pues venimos a ver cómo estamos en puertos no auguro nada bueno pero más que nada lo que quiero es probar la bici como ya que ya sabéis y si no sabéis os dejo para que arriba donde os enseño que hemos montado las 12 velocidades y más que por el tema de la transmisión que sé que bueno no aquí no vamos a ganar mucho ya que con el antiguo 942 de 11 velocidades que teníamos antes en estos puertos que tampoco tengo unas rampas demasiado excesivas y vamos bien así que ahora que hemos ganado por arriba pues no va a haber prácticamente diferencia lo que sí que quiero probar bien es el tema de los frenos las pinzas ya que con el antiguo shimano las antiguas shimano 105 pues bajando puertos no tenía no tenía mucha seguridad entonces pues vamos a probar las pinzas bajando puertos realmente donde exiges la frenada o realmente hay que exigir que frene bien esas esas pinzas y esos discos y a ver qué tal así que nada voy a buscar a esta gente y empezamos la ventre en el mar y la cocina de la y pues lo que es lo que es el otro que está claro la vida Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Aterrá ya? ¡Vamos nomás! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Y un poco más adelante. Pues salió disparado porque pasaba y ya... Bueno, se acabó. Al final solo ha sido una base cerrada y... Bueno, hemos cachado allá arriba unos largos. Y luego haremos. Respecto a los frenos, que es realmente lo que quería probar hoy. Pues la verdad es que es muy bien. Se nota ahí... Ya lo había notado. Bastante diferencia con los anteriores. Y bueno, pues por lo menos tienes un plus de seguridad de... Saber que si tienes que frenar por una urgencia, que va a frenar. Que es la sensación que tenía antes de nosotros. Que... Salvo en el caso de tener una agencia, creo que no frenaría. Bueno, y poco más. Ya veis. Respecto a la transmisión, pues... Bien. La verdad es que... Hemos usado todos los piñones menos el 46, eh. No pensaba yo... Bueno, es que este es un 42. El penúltimo es un 42, que bueno, es lo que... Lo que teníamos antes y sí que ha habido ocasiones en que hay... Habido que usarle. Bueno, poco más. Y aquí... Voy cerrando. Os dejo todos los detallitos para abajo en la descripción. La ruta en Strava, etc. Recomiendo subir... Si no conocéis a la zona hasta la Cueva del Monje, recomiendo subir. Pero eso sí, tened un poco de cuidadito, porque... Por ahí no pueden pasar coches, pero sí que sube mucha gente... Andando con perros y con críos y demás. Hay que tener un poco de cuidado. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. Chao. Chao.